Pampita tiene un amplio repertorio de candidatos al pie del cañón, pero no por eso significa que la modelo esté apurada por presentar nueva compañía. De hecho, todo lo contrario, está furiosa porque en un programa la vincularon con el galán del momento, que al parecer ella ni conoce. En Confrontados, el magazine que conducen Rodrigo Lusig y Carla Conte, habían asegurado que la modelo había tenido una noche hot con Vico D'Alessandro, pretendido por muchas el año pasado, se lo vio a los besos con Sol Pérez. Encuentro íntimo, fogoso, anunció el periodista al revelar la «bomba» a Pampita no le causó ni medio y así lo hizo saber. En Twitter, desmintió la información y fustigó a la producción de Sugar por utilizarla para instalar el nombre del actor en los medios. Es que D'Alessandro será el reemplazo de Nicolás Cabré en la puesta de la obra en Mar del Plata. Y, si bien el chico tiene varios créditos en actuación, participó en muchas tiras en TV no goza de la fama masiva del actor de «Mi hermano es un clon». «Que los de Sugar hagan prensa con otra cosa y no se cuelguen de mí», pidió la modelo, que pocas veces sale a desmentir con esta contundencia. ¿Será que el rumor sensibilizó otra incipiente relación? En los últimos días también se dijo que Pampita y Pico Mónaco estaban trabajando en un nuevo acercamiento, el tercero de su noviazgo. Pampita enojadísima en Twitter, de Vico, en tanto, no sorprendía, se lo vinculó con bellas mujeres en el último tiempo, como Barbie Vélez, y Mena Campisi y Jenny Williams. Punto. Consol Pérez estuvo a los besos en un boliche de Palermo en noviembre del año pasado, aunque él lo negó y dijo que se trató solo de un encuentro casual. ¡Suscríbete al canal!